Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Primera remitieron a esta mesa directiva un dictamen con un proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 del reglamento de este Senado, por favor, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si es de autorizarse la incorporación de dicho asunto al orden del día. Consulto a la Asamblea en votación económica. ¿Se autoriza que este dictamen se incorpore en ese momento al orden del día? ¿A favor de manifestarlo levantando su mano a quienes estén a favor? Quienes estén en contra de que se ha incorporado el dictamen en el orden del día en este momento, favor de manifestarlo levantando su mano. ¿Se autoriza la incorporación del orden del día, Presidente? Gracias, señora Secretaria. Debido a que se encuentra a su disposición en el monitor de su escaño dicho dictamen, solicito a la Secretaría que consulte en votación económica si se autoriza que se omita su primera lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si autorizan que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén a favor, levanten su mano. Quienes estén en contra de que se omita la lectura, favor de manifestarlo levantando su mano. Se omite la lectura, Presidente. Gracias. Es de primera lectura. Consulte ahora a la Secretaría, a la Asamblea en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica, senadoras y senadores que estén a favor de dispensar la segunda lectura, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra de dispensar la segunda lectura del dictamen, manifestarlo levantando su mano. Se dispense la segunda lectura, Presidente. Gracias, señora Secretaria. Se dispensa la segunda lectura. Para su conocimiento de la Asamblea, informo lo siguiente. El proyecto que nos devolvió la Cámara de Diputados se refiere a los ocho artículos que el Senado modificó cuando en su función de Cámara Revisora discutió y votó el proyecto identificado como iniciativa preferente por el Presidente de la República. Los ocho artículos modificados o adicionados son el 364 bis, 365 bis, 371 fracciones novena y décimo tercera, 373, 388 bis, 390, 391 bis y 424 bis. En el texto que recibimos de la Cámara de Diputados, los ocho artículos descritos quedan de la siguiente manera. 364 bis, 364 bis, 364 bis, se acepta la adición del artículo, 371 fracción novena, se modifica el texto propuesto por el Senado, 371, fracción décima tercera, se acepta en sus términos, 373, se suprime la parte final del primer párrafo de este artículo, 388 bis, se elimina este artículo, 390, se elimina este artículo, 391 bis, se acepta en sus términos, 424 bis, se acepta en sus términos, 424 bis, se acepta en sus términos. En consecuencia, quedan aprobados por las dos cámaras los artículos, 364 bis, 365 bis, 391 bis y 424 bis. Corresponde ahora a esta Cámara pronunciarse únicamente por los artículos que fueron modificados en el texto y también tenemos la posibilidad de insistir en adicionar los artículos 388 bis y 390. Es decir, que tendremos que dar resolución a las modificaciones aplicadas a los artículos 371 y 373. Y podemos también insistir en que se incorporen los artículos 388 bis y 390, que no están contemplados en el proyecto que nos devolvió la colegisladora. Si aprobamos el proyecto en los términos en que lo envía la colegisladora, estará concluido el proceso legislativo del decreto y lo remitiremos al Ejecutivo para su promulgación y publicación. Si no lo aprobamos en los términos estrictos, como se recibió el pasado día 8 e insistimos en las versiones que originalmente esta Cámara aprobó para construir el proyecto, se abrirán dos escenarios, ambos previstos por la fracción E del artículo 72 constitucional. El primero provocará que el proyecto no vuelva a presentarse a discusión, sino hasta el siguiente periodo de sesiones. El segundo escenario es que esta Cámara coincida con la colegisladora en que se remitan al Ejecutivo únicamente los artículos que ya han recibido la votación bicameral y que con ellos se expida el decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, para lo cual se requiere que esta Cámara apruebe el acuerdo correspondiente. Señor presidente, en esa virtud se concede el uso de la palabra al senador Ernesto Gándara Comú. Sonido, por favor, en el escaño del senador Miguel Barbosa. ¿Para qué asunto, señor senador? Señor presidente, primero para definir de manera muy clara el desahogo acá en el Pleno de este dictamen, que consistiría de acuerdo a las reglas generales de cómo se ha hecho en la presentación por parte de la Comisión que emite el dictamen, quienes se determinen seguramente será su presidente. Después el posicionamiento de los grupos parlamentarios, inmediatamente después la discusión en lo general, cinco en contra, cinco a favor, para seguir con el desahogo de las reservas que presentarán los senadores y senadoras en ese momento. ¿Es correcta su apreciación, señor senador? Así está establecido en el reglamento y desde luego será conforme a ello. Segundo, señor presidente, vicepresidente, en funciones de presidente, el artículo 72, el inciso B del 72 constitucional, la posición del grupo parlamentario del PRD no es el sentido como acaba usted de dar lectura. Es nuestra posición. La Cámara de Diputados se anticipó en tomar un acuerdo, una votación para el efecto de que se mandara por homulgar y publicar una vez que la revisora, por segunda ocasión, si es que fuera el caso, insistiera en su posición de la sesión del 23 de octubre. La redacción, el sentido literal de la interpretación de esa fracción E del 72 constitucional es que primero, la colegisladora, por segunda vez, si insiste en sus posiciones, aquí se tomaría esa votación para que se mandara a promulgar y publicar y para que se listara en siguientes sesiones la discusión sobre los artículos y en ese momento enviarlo a la Cámara de Diputados. Nosotros hemos dicho de manera pública que si no es así, se estaría violentando el procedimiento legislativo que prevé el 72 constitucional. Más allá de como haya ocurrido en otros antecedentes, porque los antecedentes no anulan las disposiciones que claramente establece el 72 constitucional. Y por tanto lo digo de manera muy clara, si no es así, nuestro grupo parlamentario interpondrá amparo en contra del procedimiento legislativo que aquí estoy viendo pretende desahogarse. Es correcta su apreciación, señor senador Miguel Barbosa. En su momento se habrá de someter a esta Asamblea el procedimiento que establece precisamente el artículo 72 de nuestra Constitución y se remitirá, si es aprobado por esta soberanía, se remitirá a la Cámara de Diputados, a la colegisladora, para que ella pueda en su momento tomar la decisión que corresponda. Sonido en el escaño del senador Arturo Zamora. Gracias, presidente. Solo para precisar que el trámite que ha dictado la mesa directiva hace unos momentos es muy claro en torno a las disposiciones del 72 constitucional. Nosotros estamos actuando ya como Cámara Revisora en segunda vuelta y por tanto no podemos en un momento dado desechar esto, modificarlo, porque se corre el riesgo, como ya lo apuntó precisamente la mesa directiva, de que este tema se tenga que reservar para que se vuelva a presentar en el siguiente periodo de sesiones. Luego entonces, nosotros estamos de acuerdo con la manifestación de voluntad que hacen los señores senadores, los señores diputados de la Cámara de Diputados en el sentido de que lo que envían a esta Cámara de Revisora lo ha aprobado por ambas cámaras, sea lo que en todo caso se remita al titular del Poder Ejecutivo para los efectos correspondientes. Sin duda alguna, la Cámara de Diputados está actuando de acuerdo a lo que dispone la Constitución General de la República en el artículo 72 en la fracción E. Sin duda alguna, por supuesto que los señores legisladores tendrán derechos de promover acciones en su momento y nosotros estaremos respetando en todo momento el trámite que ha dictado la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Y por cierto también está sujeto a una determinación final que es el acuerdo del Pleno de esta Cámara de Senadores. Con todo gusto, señor Senador Arturo Zamora, vamos a desahogar este tema conforme lo señala el propio artículo 72 y en su momento, una vez que se tenga que tomar ese acuerdo si hay necesidad, se vuelve otra vez, se retoma el acuerdo parlamentario que se había decidido originalmente, pero una vez que desahoguemos todo el procedimiento que señala el propio artículo 72, sonido en el escaño el Senador Miguel Barbosa. Sí, señor Senador, comparto con usted que primero lleguemos al momento y después desahoguemos el punto pero solo para mejor proveer y para que nos sirva a todos, dar opiniones más cercanas al contenido del artículo constitucional, pediría que disponga que una de las secretarias de la mesa directiva dé lectura al artículo 72, fraccione. Nos va a ayudar para que de acá que lleguemos al punto Yandam, ya habramos entendido el sentido de ese dispositivo. En virtud de la petición que hace el Senador Miguel Barbosa, pido a la Secretaría que dé lectura al artículo 72, a la fracción E, y únicamente para el conocimiento del Pleno y inmediatamente iniciaríamos la discusión tal y como lo señala la Constitución y el propio reglamento. Artículo 72E. Si un proyecto de ley o decreto fuesen desechados en parte o modificado o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueran reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tomen en consideración las razones de esta. Y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara Revisora insistiere por la mayoría absoluta de votos presentes en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes. Es cuanto, Presidente. Gracias, señora Secretaria. Una vez aclarado esto, pido a la Asamblea que estemos atentos al desahogo de lo que señala nuestro reglamento en la discusión de este dictamen que ha presentado la Comisión del Trabajo y la Comisión de Estudios Legislativos. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Gándara Camú, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para presentar el dictamen hasta por diez minutos. Con su venia, señor Presidente, honorable Asamblea, compañeras senadoras y senadores, acudo a esta tribuna para fundamentar el dictamen de las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera a la minuta que nos fue remitida por la Cámara de Diputados en materia de reforma laboral. Como todos recordamos, hace poco más de veinte días en esta misma soberanía, dimos un paso fundamental para aprobar importantes reformas a la Ley Federal del Trabajo. Hoy, frente a los ojos en todo el país, estamos ante esta posibilidad de dar un paso definitivo en este sentido. El tema no es menor. Como se mencionó en aquella ocasión, la Ley Federal del Trabajo vigente hasta 1970 respondió, en su momento, a la realidad nacional de aquellos años. Desde entonces, el mundo ha evolucionado con tanta velocidad y a tal grado que las necesidades de nuestros trabajadores y empleadores se han visto rebasadas por las dinámicas propias del siglo XXI. Por lo anterior, resulta de suma trascendencia que estamos encontrando los acuerdos necesarios para dotar al mercado laboral nacional con las herramientas y los instrumentos necesarios para potenciar su funcionamiento. El día de hoy, estamos más cerca que nunca de alcanzar este cometido. La Comisión del Trabajo y Previsión Social, que me honra presidir a lo largo de todo este proceso legislativo, ha cumplido a cabalidad con su responsabilidad de analizar y valorar el contenido de esta importante reforma. Desde un principio, nos dimos a la tarea de estudiar detalladamente cada una de las disposiciones propuestas a sabiendas de que no hay reformas perfectas, pero que sí hay leyes perfectibles. Convocamos, como todos ustedes recuerdan, a todos los sectores involucrados, obreros, empresarios, académicos, autoridades laborales, sociedad civil, y lo hicimos desde luego con la convicción de que este es un tema tan complejo que se debe de privilegiar una noción de equilibrio entre los factores de la producción, buscando soluciones siempre incrementables, oportunas y eficaces. Después del intenso proceso deliberativo que ha caracterizado el diálogo sostenido entre ambas cámaras del Honorable Congreso de la Unión, se puede concluir que el dictamen que hoy presentamos ante este Pleno es producto de la apertura, de la civilidad y desde luego del acuerdo político. La parte medular de la reforma, que ha recibido el consentimiento bicameral, constituye y fortalece el marco jurídico laboral para fomentar la productividad, incrementar la competitividad, incentivar la generación de empleos y potenciar el crecimiento económico. Ahora bien, de manera particular, el dictamen que hoy habremos de discutir y votar centra su atención en los artículos que, como Cámara Revisora, modificamos durante la etapa legislativa previa del proyecto del decreto que nos ocupa. Estos artículos, como se explicó en su momento, versan sobre los temas de transparencia, democracia y rendición de cuentas en las organizaciones sindicales. Al respecto, debemos ratificar primeramente que los integrantes de las comisiones dictaminaderas estamos absolutamente convencidos de esta transparencia, de la democracia y de la rendición de cuentas. En el ámbito sindical, desde un primer momento asumimos como premisa la defensa de la transparencia, de la democracia y en beneficio de los trabajadores, pero siempre, pero siempre de la mano del respeto, de la autonomía sindical y del resguardo de la autoridad laboral. En la Cámara de Diputados, el ánimo de diálogo y de civilidad, se privilegió el consenso y permitió encontrar una nueva y mejor redacción que, desde luego, se trataron estos tres temas. De esta manera, en lo que se refiere también a los temas de transparencia, sindical y democracia, hubo avances sustanciales y fundamentales en el que deberán contener el procedimiento de los estatutos, las dirigencias, resguardando el libre ejercicio del voto y empleando las modalidades de votación directa y secreta o de votación indirecta y secreta. En cuanto a la rendición de cuentas sindical, se ha fijado que los sindicatos deberán establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados con motivos del patrimonio sindical, así como periodos de presentación de cuentas para dar a conocer a los trabajadores los ingresos de cuotas sindicales y su destino. No quiero dejar pasar la oportunidad de expresar mi más sincero reconocimiento a todas las senadoras y senadores que integramos las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, porque se ha realizado un trabajo profesional de altura digno de la investidura que nos ha conferido la ciudadanía. Mi agradecimiento también a todos los integrantes de las distintas fuerzas políticas que, sin formar parte propiamente de las comisiones dictaminadoras, nos acompañaron durante nuestras largas sesiones de trabajo y enriquecieron los comentarios del debate que, ante todo, debe de prevalecer en un órgano colegiado como el que tenemos el privilegio de conformar. Compañeras y compañeros senadores, todos hemos recibido de la ciudadanía el mandato de ponernos de acuerdo para impulsar reformas que México necesita para salir adelante. Esta es, sin lugar a dudas, una de las reformas que más requiere nuestro país para insertarse en la senda del crecimiento económico y del desarrollo. Por lo tanto, es nuestra obligación, como legisladores, de estar abiertos y receptivos a la pluralidad de todas las visiones que caracteriza la sociedad a la que representamos. No me cabe la menor duda que nadie, nadie de nosotros por sí solo, tenemos la verdad completa. Pero sí estoy seguro y cierto que todos juntos podremos construir grandes verdades, grandes acuerdos. Grandes acuerdos derivados muchas veces de las distintas visiones que tenemos, sí, pero que con todo y nuestras diferencias, estas se pueden traducir, se pueden convertir en integración de nuevas ideas y en soluciones viables. Hoy, compañeros senadoras y senadores, estoy seguro que vamos a concluir una etapa muy importante para la vida nacional. Pero también sabemos que hay que continuar y seguir adelante en los temas de productividad y de mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores. Que esto sea un ejemplo y un presidente de civilidad, de respeto, de responsabilidad y compromiso con los mexicanos. Pero sobre todo, que esto sea para bien de lo que más queremos. Lo que más queremos todos son a nuestros hijos y un mejor futuro para las próximas generaciones. Entonces, esas próximas generaciones nos van a reclamar o nos van a reconocer si supimos estar a la altura de los tiempos, a la altura del siglo XXI y a la altura de las necesidades y el futuro de nuestros propios hijos. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Ernesto Dándara Camú, presidente de la Comisión de Trabajo y Provisión Social. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, primera, para presentar el dictamen hasta por 10 minutos. Gracias. Con la venida de la presidencia, honorable asamblea, primero agradecerle a la Comisión de Trabajo y Provisión Social, a la Comisión de Estudios Legislativos, al presidente de la Comisión de Trabajo y Provisión Social, el senador Ernesto Gándara. Como bien lo dijo, se trabajó con armonía, con civilidad, con prudencia y viendo lo mejor para México desde cada una de nuestras perspectivas. La reforma laboral que este país requiere y ha requerido por tantos años está muy cerca. El debate que hoy nos trae ya se centra y limita los cuatro artículos pendientes de la misma, que son el 371, 373, 388 bis y 390. Aquellos dos referidos a las garantías de democracia sindical y estos últimos a plantear mecanismos que transparenten y garanticen la legitimidad de la titularidad de los contratos colectivos. En este segundo caso, la Cámara de Origen los eliminó por completo en relación a lo aprobado por esta revisora, por lo que insistir en nada perjudica, porque el cero ya lo tenemos, lo que se logre es positivo. Lo mismo no acontece en el caso de los artículos 371 y 373, en función de que aunque la colegisladora no aceptó la redacción en esta Cámara Avalada, no los eliminó completamente, solo los modificó. Es por lo anterior que, aun y cuando hay coincidencias en que es positivo el agregar el mecanismo de elección indirecta, esta figura en un mundo ideal pudo haber sido incorporada sin modificar sustancialmente la redacción del numeral 371, como lo proponíamos originalmente por esta Cámara de Senadores, pero esto no aconteció. Lo que nos lleva a la disyuntiva de allanarnos a la redacción propuesta por los diputados o insistir en nuestra redacción, solo agregando la modalidad indirecta de votación. Aunque este segundo planteamiento es atractivo, ello nos llevaría al punto contrario del objetivo que se busca, que es garantizar legalmente la secrecía en la elección de dirigentes sindicales, puesto que al encontrarnos en la etapa final del proceso legislativo regulado por el artículo 72 constitucional, al insistir en nuestra redacción, dejaríamos vigente en ese apartado la actual redacción, que no contempla estas garantías de secrecía. Por lo que, aun señalando que la redacción de la colegisladora adolece de la mejor técnica legislativa, es un avance en cuanto mantiene la secrecía del voto en la elección de dirigencias sindicales, y es por eso que dejando constancia que esta es la intención del legislador como una fuente de interpretación auténtica en la exposición de motivo, es que estas comisiones unidas proponen admitir las modificaciones de la colegisladora en lo tocante a los artículos 371 y 373 de la Ley Federal del Trabajo, a favor de la democracia sindical y el voto libre y secreto. En cuanto a los dispositivos 388 y 390, la Comisión no tiene propuesta en función de que se citó un empate, por lo que este Pleno deberá analizar, debatir y definir el rumbo a seguir, ya sea insistir o a llanarnos. Estamos ante un gran logro. Por fin, después de décadas de tener esta asignatura pendiente, lograr la reforma laboral que este país. Yo congratulo a esta Asamblea de este logro y ojalá que para lograr las reformas estructurales en otras materias que este país requiere, no necesitamos más iniciativas preferentes. Muchas gracias. Gracias, Senador Raúl. Gracias, Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de nuestro reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios de manera en el orden creciente y por un término de hasta 10 minutos por cada uno de los grupos parlamentarios, tal y como lo señala el propio artículo 199 del reglamento de este Senado. En consecuencia, se le concede en primer término el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para hablar en contra del dictamen. Con suene, señor Presidente, señores senadores y senadoras, acudo a esta tribuna para presentar el posicionamiento de nuestra fracción del Partido del Trabajo. Obviamente, tendremos que insistir en una serie de temas que ya hemos planteado. El proyecto que se está presentando con las modificaciones y lo que se regresó y vuelve a aparecer aquí es un proyecto claramente patronal. No es un proyecto que haya sido discutido por las partes de la Nación Mexicana y por tanto, al ser una imposición un proyecto estrictamente patronal, rompe con el principio constitucional de equilibrio entre los factores de la producción. Esto es evidente, no es una afirmación parcial nuestra. Ya aquí el Presidente de la Comisión del Trabajo explicó esa apertura que, felicito, se haya dado en la que participaron el sector privado, los abogados que lo defendían y líderes soberos de todos los partidos y les recuerdo todos los representantes de trabajadores están y estuvieron en contra de esta iniciativa preferente. No es una invención el sector del trabajo, sus dirigentes se expresaron aquí en este Senado en contra de esta iniciativa. e incluso algunos dirigentes obreros que aquí están en el Partido Revolucionario Institucional manifestaron públicamente que se trataba de una iniciativa contraria a los intereses de los trabajadores. Se ha roto el pacto social con esta presentación a favor del sector patronal y en contra de la justicia social. hay que volver a insistir que este mecanismo llamado iniciativa preferente es una clara violación a la soberanía de este Congreso. El haber aceptado en la legislatura anterior que se diera a este mecanismo que permite al Ejecutivo obligar al Congreso de la Unión a analizar en 30 días las iniciativas que él considere adecuadas es violar la capacidad y la soberanía del Senado. Presentaremos en breve una iniciativa para echar para abajo esa reforma constitucional que debería de ser aprobada por todos ustedes porque es muy claro lo que ha ocurrido. aquí se ha hablado y se maneja mucho en los medios que es una maravilla que se logre que una legislación que ha estado vigente durante 47 años se dice hasta ahora se modifica lo cual lo cual no es lo cual no es un defecto de esa legislación sino que habrá que entender habrá que entender que fue el éxito de una reforma que quienes conocen la historia del derecho al trabajo en este país saben que hubo una negociación de un periodo largo en el que participaron gente del más alto nivel en el sector laboral y maestros de la universidad y tratadistas de lo más reconocido a nivel mundial como el profesor emérito de la UNAM Mario de la Cueva ahora en 30 días en 30 días hemos tenido que desahogar esa reforma que rompe toda esta estructura y genera un claro dominio y una hegemonía del sector patronal yo quisiera hacer un llamado a los senadores y senadoras a partir de esta experiencia nefasta porque estoy seguro que aquí la inmensa mayoría de los diputados y los senadores no saben lo que se está aprobando y lo podríamos discutir con toda claridad la inmensa mayoría de los senadores y senadores no saben lo que se ha aprobado ni siquiera estuvieron presentes en esas sesiones de la comisión del trabajo en donde los abajadores se opusieron y no solamente por la cuestión de la democracia sindical y esto sino porque están en contra de la reforma neoliberal que va a permitir toda clase de fechorías contra los abajadores lo hemos dicho lo hemos señalado no es posible y es si acaso una disculpa a quienes no saben lo que van a votar hoy que insisto son la gran mayoría no se puede en 30 días analizar lo que era necesario analizar esta iniciativa preferente es repito una de las reformas estructurales impuestas por el banco mundial que los sectores económicos transnacionales insisten e imponen en todo el mundo y con esa presión han logrado en América Latina y ahí están los estudios publicados de la OIT en ningún país de América Latina han logrado lo que dicen las falacias de que esta iniciativa va a lograr empleo para los jóvenes el acceso de miles de trabajadores al empleo formal en ningún país de América Latina lo han logrado y es repito estudios clarísimos de la OIT que ustedes y nadie tuvo el tiempo para leer solamente quienes tenemos la experiencia de años sabemos que esta iniciativa que esta reforma estructural va a hacerle un enorme daño a los a los trabajadores de este país y a la población en general desprotegida les platico así rápidamente esta idea de flexibilizar como le llaman los contratos de trabajo el darles una serie de oportunidades para hacer contratos a corto plazo para tareas determinadas el permitir el contratar por horas todo eso es en beneficio de los empresarios el despido gratuito casi como puede aceptarse que lo que se está aprobando lo que se va a aprobar que lo sabemos establezca que los trabajadores no tendrán derecho más que a un año de salarios caídos porque era necesario como lo pidió Gurría ahora el servicio a los intereses transnacionales o lo pidió Castles abiertamente necesitamos que haya facilidad para el despido facilidad para el abaratamiento del despido el contrato por horas todo eso nos va a traer todo nos va a traer pobreza en Europa en los países que han buscado mantener en esa locura neoliberal en este empobrecimiento ordenado por los por los grandes intereses económicos globales globales en Europa en algunos países se logra la flexibilidad en donde hay competitividad real se logra la flexibilidad pero siempre apoyada por la seguridad social en ningún país en donde haya tenido el menor asomo de resultados positivos se ha hecho este despropósito esta liberación esta 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 pérdida de derechos de los trabajadores sin un apoyo social le llaman flexiseguridad flexiseguridad aquí lo que se hace en aras de esa competencia se lanza a los trabajadores al al despido a la pérdida de derechos ¿verdad? a la pobreza como lo dijeron muchos de los trabajadores líderes que vinieron aquí nos están mandando a la pobreza eso es lo que va a resultar de esta reforma verdaderamente contraria a los más elementales principios de justicia social grave atentado contra la sociedad mexicana se negra del empleo lo hemos visto se genera esta pobreza a la que me refiero ¿qué competitividad vamos a tener en este país por favor? ¿qué competitividad con una población muerta de hambre? ¿qué competitividad con más de la mitad de la población en pobreza reconocida por las instituciones nacionales? ¿qué competitividad es? lo único que van a lograr es acabar con el mercado interno si van a batir como ya está la explicación y de la experiencia en todo el mundo en toda América Latina van a acabar con la seguridad social ¿eh? porque esos contratos cortos no van a permitir sostener a la seguridad social ¿verdad? vamos a tener realmente un empobrecimiento un empobrecimiento del país cuando ya tenemos más de la mitad de la población en pobreza ¿es esto una reforma? ¿es esto una reforma? ¿es esto un atentado contra la justicia social en nuestro país? competitividad en la pobreza vamos a ser más competitivos que los chinos los salarios van a ser más bajos que en los lugares más bajos del mundo y los únicos que se van a beneficiar van a ser los empresarios que vinieron aquí con la soberbia que les caracteriza a exigir que se aprobara bueno, hasta algunos panistas se enojaron de que sus mentores del sector privado los regañaran para que se aprobara rápidamente esta reforma nadie podrá ocultar nadie podrá ocultar que es una imposición de Calderón asociado con Peña Nieto asociado con Peña Nieto nadie lo puede ocultar porque lo han dicho públicamente lo dijeron en la comisión del trabajo dijeron Peña Nieto dice que es una reforma que hay que sacar hay que sacarle bueno hay que señalar ese despropósito este ataque a los trabajadores de este país este empobrecimiento de la nación mexicana estos son daños que están ordenados por Enrique Peña Nieto vamos a señalarlo con todos sus nombres asociado claro con el que ya se va que le hizo el favor de hacer a última hora eso que no hizo en el curso de los seis años que le tocaron informo que su tiempo se ha ha terminado se ha agotado termino que concluya gracias termino señor presidente esperamos que la población mexicana reaccione que los trabajadores reaccionen señores dirigentes que reclamen la justicia social en España están ardiendo huelgas nacionales en toda Europa aquí las va a haber aquí las debe de haber esperemos que la justicia social la impongan los trabajadores con la fuerza social con la justicia que deben de representar para vergüenza de quienes apoyan los dictados de una clase que se ha enriquecido sin límite en este país para vergüenza de quienes voten este despropósito ordenado por Enrique Peña Nieto muchas gracias gracias señor senador don Manuel Bartlett Díaz a continuación se le concede el uso de la palabra al senador Carlos Alberto Puente Salas del grupo parlamentario del partido verde ecologista de México para hablar en pro del dictamen muchas gracias con la venia de la presidencia compañeras y compañeros senadores el día de hoy el congreso de la unión dará un paso histórico en el fortalecimiento y modernización del andamiaje institucional y legal en materia laboral con la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley federal del trabajo demostraremos con hechos que somos capaces de superar nuestras diferencias y de construir acuerdos democráticos en beneficio de México y de su gente nuestro voto será a favor desterrará la añeja práctica legislativa de posponer la discusión de los grandes temas nacionales y eliminará prejuicios que nos han impedido avanzar unidos pero más importante aún con la aprobación de la reforma en materia laboral que tuvo como origen la iniciativa en materia preferente presentada por el titular del poder ejecutivo federal sentaremos las bases de nuevos equilibrios entre los factores de la producción que nos permitirán impulsar el desarrollo del país y expandir los derechos de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos estamos convencidos que a través de ella propiciaremos mejores condiciones para promover la generación de empleos bien remunerados incrementar la productividad y la competitividad combatir la informalidad que crece a ritmos acelerados y alcanzar un mayor bienestar social que es uno de los objetivos centrales de todo gobierno verdaderamente democrático por otra parte la reforma que hoy aprobaremos representa un avance significativo en materia de democracia transparencia y rendición de cuentas sindicales cualquiera que revise la ley vigente y la compare con las adiciones y modificaciones a los artículos 364 bis 365 bis 371 373 391 bis y 424 bis de la ley federal del trabajo contenidos en la minuta podrá constatar de manera fiaciente que la ampliación de los derechos en las materias señaladas es de gran magnitud e importancia basta señalar que a partir de lo dispuesto en el artículo 364 bis los procedimientos de registro de las organizaciones sindicales deberán observar los principios de legalidad certeza gratuidad inmediatez imparcialidad y respeto a la libertad autonomía equidad y democracia sindical además de conformidad con el 365 bis la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las juntas locales de conciliación y arbitraje deberán hacer pública la información de los registros sindicales incluyendo el texto de los estatutos por otro lado a raíz de la inclusión del artículo 391 bis a la ley las juntas harán pública la información de los contratos colectivos de trabajo que se encuentren depositados en ellas más aún de conformidad con lo dispuesto en el artículo 424 bis las juntas de conciliación y arbitraje harán pública para consulta de cualquier persona la información de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante las mismas asimismo las juntas deberán expedir copias de dichos documentos en términos de lo dispuesto por la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y de las leyes en materia del ámbito local en el caso del artículo 371 la redacción enviada por la cámara de diputados garantiza plenamente el libre ejercicio del voto de los trabajadores tanto de forma directa como indirecta pero sin dañar y hay que dejarlo claro la autonomía de las organizaciones sindicales finalmente gracias a las modificaciones del artículo 373 de la ley federal del trabajo la mesa directiva de los sindicatos estará obligada a rendir cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical cuando menos cada seis meses en el mismo artículo se establece que en todo momento el trabajador tendrá derecho a solicitar la información correspondiente y que contará con instancias y procedimientos internos para cualquier violación de ese derecho sin duda todas estas modificaciones a la ley federal del trabajo en conjunto con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos publicadas en el diario oficial de la federación el 10 de junio del año 2011 que incorporan a nuestro sistema jurídico el llamado principio pro homine y obligan a todas nuestras autoridades jurisdiccionales a ejercer el llamado control difuso de convencionalidad en la materia ampliarán el núcleo de derechos laborales en nuestro país y fortalecerán el lazo indisoluble que existe entre estos nuestro texto constitucional y los tratados internacionales de los que México el día de hoy es parte hacemos votos para que la capacidad de generar acuerdos que ha demostrado el congreso de la unión en el caso de esta reforma laboral así como en el caso de las reformas a la ley general de contabilidad gubernamental se convierta en una constante del trabajo legislativo México necesita y requiere que el senado de la república esté a la altura de sus desafíos grupo parlamentario del partido verde sandremos responder con hechos a la confianza que nos otorgaron los ciudadanos es cuanto presidente muchas gracias gracias señor senador carlos alberto puente salas a continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora alejandra barrales magdaleno del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática para hablar en contra del dictamen con su venia señor presidente después de esperar por más de 20 años para que llegara a nuestro país una reforma laboral de verdad que en el grupo parlamentario del partido de la revolución democrática lamentamos que este haya sido el resultado porque como ya lo hemos dicho estamos ante una reforma que aunque argumenta que reconoce la realidad del mundo laboral que reconoce las condiciones actuales del mercado de trabajo no lo hace de manera de manera completa lo que hace de forma concreta esta reforma es empeorar las condiciones la calidad de vida de los trabajadores mexicanos y de sus familias esta es una reforma que plantea ser competitivas a las empresas mexicanas pero a partir de abaratar la mano de obra y de cancelarles derechos a los trabajadores se ha dicho que es una reforma también que busca generar empleos y nosotros hemos señalado que lo hace lo propone de una forma equivocada porque a partir de que esta reforma sea aprobada en este país con lo que se contrataba y con lo que se pagaba un trabajador ahora se va a pagar con el mismo costo con el mismo salario a tres trabajadores y esto se va a dar a partir de los planteamientos que aquí se han hecho en esta reforma a partir de legalizar la subcontratación estamos hablando de esas figuras que van a afectar a los trabajadores el pago por hora el trabajo a prueba el famoso outsourcing que es esta subcontratación y que nos va a llevar a subsalarios a subprestaciones y a subbeneficios para los trabajadores con estas modalidades también los jóvenes que buscan empleo también se van a ver afectados pues buscan empleo con seguridad jurídica con derechos plenos y lo que se va a hacer a partir de que esta reforma como estamos advertidos sea aprobada se van a afectar también las posibilidades de que todos estos jóvenes tengan derecho de antigüedad tengan derecho a la seguridad social es decir esta reforma está generando la pérdida de derechos de toda una generación productiva que va a transitar en la inseguridad en la ocupación temporal y también en el desempleo y no podemos dejar de mencionar también la parte que tiene que ver con la justicia laboral esta reforma va a instituir va a congelar el pago de salarios caídos a 12 meses constituye este uno de los daños a los derechos de los trabajadores de los más importantes serán afectados doblemente primero porque se facilita el despido y después porque cuando se les despide se limita también la defensa y el reclamo de sus derechos es decir esa justicia que anhelan jamás va a llegar pero lo más lamentable es que la cámara de diputados y digo concretamente los legisladores del PRI en la cámara de diputados se encargaron de que los trabajadores no pudieran defenderse los ataron de manos cuando suprimieron de esta minuta el artículo 388 bis y el 390 aunque lo hayan hecho por ignorancia o por mala fe y yo creo que lo hicieron más bien por mala fe porque con argumentos cantinflescos pretenden confundir a la ciudadanía llamando inestabilidad llamando subasta a lo que en otros países se le conoce como libertad sindical digo que lo hicieron de mala fe porque en el fondo saben que este artículo lo que propone es eliminar los mal llamados contratos de protección que por cierto son más del 90% de los contratos que se firman en nuestro país este artículo el 388 bis lo que establece es que antes de que se celebre un contrato colectivo se consulte a los trabajadores que antes de que se firme un contrato con un líder sindical se le permita a los trabajadores conocer a su dirigente se les pregunte si ese es el dirigente con el que quieren o del que quieren ser representados que se les permita a los trabajadores conocer sus condiciones laborales y el sindicato al que van a pertenecer este artículo no solamente busca apoyar a los trabajadores también busca apoyar a los empresarios a muchos que hoy son extorsionados por pseudo líderes sindicales pues todo mundo sabe que aquí en México todavía cuando no abre una empresa ya la están emplazando a huelga ya se dicen ya se presentan algunos como pseudo líderes sindicales y generosamente aceptan un pago mensual que hasta nombre tiene la famosa iguala a cambio de no defender a los trabajadores solamente en este país es el patrón el que elige al representante de los trabajadores y como muestra como muestra señalaría lo que denuncia recientemente la revista proceso que habla precisamente de un contrato colectivo habla de una empresa ensambladora de autos en Puebla de la que por cierto tenemos aquí el contrato colectivo y es una empresa que se va a iniciar en el dos mil dieciséis la ensambladora de autos para autos Audi iniciará operaciones en dos mil dieciséis y el mes de septiembre pasado ya firmó contrato colectivo con un líder sindical que no conocen sus trabajadores porque todavía no hay trabajadores pero ya ya celebraron contrato colectivo ya están aquí pactadas las condiciones de trabajo ya están pactadas las horas de trabajo y todos los señalamientos todos los beneficios laborales es este tipo de contrato el que queremos combatir precisamente con el 388 bis no queremos más contratos de simulación en nuestro país es nuestra obligación también señalar que no conformes con esto también los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados en aras de su malentendida democracia modificaron el artículo 371 con una redacción tan confusa como engañosa por eso decimos que recurrieron a las a las redacciones cantinflescas lo único que van a provocar es que eso que que nosotros defendimos como voto libre y secreto sea tan poco entendible que se convertirá solo en una aspiración es nuestra obligación y nuestra responsabilidad denunciar que lo que hoy se está proponiendo aquí lo que lo que llega de la Cámara de Diputados solamente nos va a llevar a la confusión a la simulación de democracia y rendición de cuentas al interior de las organizaciones sindicales las modificaciones no son menores el artículo 373 que también eliminaron los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados elimina todo un párrafo el que establece en resumen la obligación de que se le entregue a los trabajadores la información financiera de los sindicatos y establece que en lugar de que se le entregue a los trabajadores si alguien algún día pregunta lo puede encontrar por ahí en internet nos parece que esto rompe con el objetivo y con el espíritu de lo que aquí en el Senado se votó y bueno yo lo digo con respeto pero también lo digo con conocimiento de causa con esto lo único que se confirma y lamentamos mucho es que el PRI ni siquiera sigue siendo el PRI de antes no siguen siendo siquiera el viejo PRI porque el viejo PRI defendía a los trabajadores y este este nuevo PRI solamente defiende algunos empresarios algunos empresarios y algunos pseudo líderes sindicales por todas estas razones el PRD como ya lo hemos señalado votará en contra de este dictamen y seguiremos trabajando para defender para defender el empleo para defender a los trabajadores apoyando empleos pero empleos de calidad quiero de nueva cuenta reconocer el trabajo que ha realizado el presidente de la comisión el senador Gándara queremos reconocer los buenos oficios del legislador también gracias presidente de la comisión de estudios legislativos lamentamos mucho que esta sea la reforma que el senado de la república hoy le presenta a los mexicanos pero también respetamos y reconocemos el trabajo del senado de la república es cuanto presidente gracias senadora Alejandra Barrales Magdaleno para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra al senador Javier Lozano Alarcón de la república de la república de la república de la república